Gracias. 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 Y le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos nicaragüenses que han viajado por muchas horas para poder estar en esta celebración a nombre de esta comunidad que es muy diversa. A nombre de mis feligreses mexicanos, de mis feligreses guatemaltecos, de mis feligreses ecuatorianos y también hay alguno que otro nicaragüense recién llegado. A nombre de mis hermanos venezolanos, de todos nuestros hermanos americanos, nuestros migrantes africanos, nuestros migrantes asiáticos que son parte de esta diversa comunidad de Santa María del Lago y Nuestra Señora de Lourdes. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes hermanos. A Monseñor Baez, obviamente que ha viajado desde Miami por primera vez para tener este encuentro con ustedes y también, cómo no, al Padre Tijerino que ha sufrido tanto. Y el día de hoy hermano, está aquí. A nombre de nuestro arzobispo, el Cardenal Blaise Zupich. Le doy la más cordial bienvenida a todos. Y como ustedes saben, él optó para que esta comunidad de Santa María del Lago fuera la nueva casa del Padre Erick Díaz, otro cura. No saben la emoción y la alegría que siento ver a los nicaragüenses juntos. Como decía el canto, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Y como nos ha dicho el Papa Francisco en la Fratelli Stuti, todos somos hermanos. Y bajo el cielo azul, bajo el espacio del cielo, todos somos hermanos. Y juntos debemos caminar como hermanos. Sean bienvenidos. Es una enorme alegría y sé que también sus corazones están palpitando de alegría. Así que estoy feliz, feliz de que Monseñor Silvio haya aceptado la invitación en nombre de la iglesia. Y que también la iglesia local católica de Chicago le haya abierto las puertas para vivir este gran día histórico como hermano para seguir orando. Y pidiendo por nuestra patria, pero sobre todo por Monseñor Rolando, que nos duele en el corazón de verdad. Ponerlo en el altar del Señor para que Dios haga la obra y más pronto que tarde esté con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, ahora para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos humildemente perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Padre bueno y misericordioso, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. 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 Queridos hermanos y hermanas En este quinto domingo de Pascua Hemos escuchado unas palabras que Jesús dirige a sus discípulos Poco antes de su pasión y muerte Todo indica que su final está cerca Y que el desenlace puede ser trágico Jesús les asegura a sus discípulos Que con su partida no terminará todo Que él seguirá vivo en medio de ellos Con un amor y una cercanía Aún mayor de la que han experimentado Mientras ha vivido con ellos Jesús les pide a sus discípulos Que no se inquieten Frente a los eventos trágicos De su pasión y de su cruz Son inolvidables sus palabras Que no se turbe su corazón No pierdan la calma No se dejen robar la paz Crean en Dios Y crean también en mí En la vida La incertidumbre La oscuridad Los problemas El sufrimiento Nos inquietan Y muchas veces provocan Tristeza Y ansiedad Pero no existe una vida Destilada Sin problemas que resolver Y luchas que afrontar También en la historia De los pueblos Hay épocas históricas dolorosas En las que parecen prevalecer La ambición de poder La irracionalidad De la violencia Y el irrespeto A la libertad Y a la dignidad De las personas Delante de estas situaciones Que a veces parecen desbordarnos Jesús nos invita hoy A confiar en Dios Y a confiar en Él Crean en Dios Crean también en mí Que no se turbe su corazón No es que estas palabras sean Una especie de fórmula mágica Para que se esfumen los problemas Ni quiere decir Que Dios lo resolverá Todo milagrosamente Lo que Jesús desea Es que vivamos Con la certeza De que somos amados Y cuidados por Dios Con un amor Y una ternura Entrañables Y que ningún esfuerzo Que hagamos Por pequeño que sea Por construir un mundo Más humano Y digno Se perderá No siempre podemos entender Lo negativo Que nos ocurre Pero siempre podemos Confiar En que Jesús Estará a nuestro lado Ayudándonos A afrontar los problemas Con serenidad Y sabiduría Para ir construyendo Para ir construyendo Un futuro De fraternidad De paz Y de justicia Para todos Aun cuando parezca Que los caminos Se van cerrando Y sintamos Que las soluciones Son inalcanzables No dudemos De que el Dios De la vida El Dios Que como dice El Salmo 11 Es justo Y llama La justicia Este Dios En quien creemos Actúa En la historia Pero actúa A través de nuestra capacidad De soñar en grande Y de luchar En modo perseverante En estos cinco últimos años Duros y dolorosos Que hemos vivido Los nicaragüenses No todo Ha sido negativo El Dios De la vida El Dios Del amor Y de la justicia Ha manifestado Su presencia Entre nosotros En estos años Nos hemos vuelto Más cercanos Y solidarios Unos con otros El dolor Nos ha hecho Madurar Como sociedad Nos hemos vuelto Más conscientes De nuestra responsabilidad Por realizar Un cambio social Pacífico Y construir Una sociedad Más justa Aún en medio De la opresión Y la crueldad A que sigue Sometido Nuestro pueblo Este Ha demostrado Su grandeza Y su dignidad Su espíritu Indomable Y su vocación De libertad Y de justicia Los tiranos No han podido Someter A nuestro pueblo Un pueblo Recio Noble Valiente Y creyente Que sigue resistiendo Soñando Y luchando Son también Un signo De Dios En nuestra Historia Las innumerables Víctimas De la represión Los presos Políticos Los exiliados Los perseguidos Entre esta Larga historia De víctimas No podemos No recordar A nuestro Amado hermano Monseñor Rolando José Álvarez Obispo De Matagalpa Testigo Del evangelio Y profeta De Dios Injustamente Ultrajado Y encarcelado Por quien Hoy Elevamos Nuestra oración Al Señor Y exigimos Su liberación Inmediata Aun cuando Estamos seguros De que esto Ocurrirá Muy pronto Esta larga Lista De nombres De rostros Y de historias Representan La semilla De un futuro Diferente Y más humano Que el Señor Ya comenzó A sembrar A través nuestro Y que quiere Para nuestro país La historia De Nicaragua En estos últimos Cinco años Tampoco Se comprende Sin la presencia Y la misión De la iglesia Que sigue siendo Calumniada Perseguida Y ultrajada Solamente Por ser Fiel A la misión Que ha recibido De Jesús Por ser testigo De la verdad De Dios Y denunciar La mentira Y la injusticia Y defender A las víctimas Y la dignidad De las personas La iglesia Conserva Como un tesoro En su corazón Las palabras De Jesús Que hemos Escuchado Hoy No se Turbe Su corazón No pierdan La calma Confíen En Dios Y confíen También en mí La iglesia No se cansará De vivir Animada Por estas palabras Y de anunciarlas Y compartirlas A todos Para dar fortaleza Y mantener Viva La esperanza Para fortalecer Aún más La confianza De sus discípulos Ante la inminencia De su partida Jesús Les dirige También Estas palabras En la casa De mi padre Hay muchas habitaciones Y yo voy A prepararles Un lugar Y cuando haya ido Y les haya preparado Un lugar Volveré Y los tomaré Conmigo Para que donde Esté yo Estén También ustedes Es consolador Saber Que nuestro destino Final No es la muerte No es la destrucción De la vida Sino Una inmensa Casa En la que habrá lugar Para todos Esa casa Es el corazón De nuestro Padre Dios Hacia donde Nos encaminamos Para vivir Eternamente En comunión De amor Con Jesús El final Del camino De la historia Humana Y de la vida De cada persona Es una gran Casa Un abrazo De amor Unas inmensas Manos Llenas de ternura Que nos acogerán Para siempre El destino Final De todos Es La comunión Y el amor Una casa Paterna Nos espera Nos encaminamos A un cálido Hogar En donde la vida No termina Nunca Por eso Hermanos y hermanas Hay que caminar Para llegar Hay que elegir El camino Correcto Para llegar Al destino Que nos espera Debemos Debemos ir Debemos ir Anticipándolo Y viviéndolo Ya Desde ahora Por eso El evangelio De hoy Cuenta Que Tomás Pregunta Señor No sabemos A donde vas ¿Cómo ¿Cómo vamos A saber El camino? A lo que Jesús Le respondió Yo soy El camino La verdad Y la vida Jesús es el camino Verdadero Y vivo Jesús es el camino De la verdad Que lleva A la vida A la casa Eterna Del amor Del padre Jesús se presenta No como una meta Que hay que alcanzar Sino como un camino Que hay que recorrer Jesús es un camino De libertad Y de amor Que nos lleva Al padre Y un camino De solidaridad Y de servicio Que nos acerca Unos a otros Jesús Es el único Camino confiable Que se puede recorrer A veces con fatiga Y quizá Tentado De volver atrás Pero siempre Al ritmo Humilde Y tenaz De nuestro corazón Creyente Con la seguridad De que nunca Vamos solos Y de que transitamos Un sendero seguro Jesús es el camino Que nos conduce A la vida Que nos conduce A Dios Nadie va al padre Sino por mí En un momento De tanta polarización En nuestra sociedad En medio De tantas confrontaciones Inútiles Entre los mismos Que sueñan Con un ideal De libertad Es consolador Saber Que hay Un camino Un camino Que nos puede Acercar Unos a otros Y nos puede Y nos puede encaminar A la verdad Y a la vida Es Jesús Él es el camino Más acertado Para vivir La verdad Más confiable Para orientarse El secreto Más esperanzador De la vida De poco De poco Sirve Que nos Tildemos De conservadores O progresistas De rojos O verdes De ser De derecha O de izquierda Si queremos Construir Una sociedad Nueva Es otra La opción Que debemos Hacer Si queremos Construir Una sociedad Nueva Debemos Plantearnos La propia Vida Y la relación Con los demás En otros Términos Desde Jesús O desde Otros caminos Que no nos llevarán A ninguna parte Jesús Es el camino Vivamos Como Él vivió Y amemos Lo que Él amó Por eso Si queremos Construir Una sociedad Nueva Que anticipe La casa Del Padre Debemos Elegir Ser cercanos Y amables O ser distantes Y arrogantes Pensar solo En mis intereses O comprometerme En construir Una sociedad Mejor Para todos Saber Escuchar Acoger Y creer En la riqueza De la diversidad O excluir Condenar Y querer Imponer Una uniformidad Estéril Imaginar a Dios Como una idea Inventada Por la religión O una proyección De la mente Humana O abrirme A la posibilidad De experimentar Su presencia Buena y compasiva Para dejarme Transformar Con su amor Si elegimos A Jesús Como camino Aprenderemos A ser Tolerantes Sin renunciar Sin renunciar A la justicia Aprenderemos A ser capaces De unirnos Sin sacrificar La diversidad Podremos promover La inclusión Sin aceptar Jamás La impunidad La casa Del padre Con muchas Habitaciones La que Jesús Nos tiene preparada Al final de la vida Hay que irla Habitando ya Por eso Queridos hermanos Y hermanas Nicaragüenses Soñemos con una patria Nueva En la que no haya Opresores Y oprimidos En donde se respete La dignidad Y los derechos De todos En donde Seamos capaces De renunciar A intereses Particulares Para compartir Nuestros bienes E intereses En paz Y justicia Y en donde Disentir Del poder No sea Un delito No se turbe Su corazón No pierdan La calma Confíen en Dios Y confíen También En mí Amén Señor Muéstrate Benigno Con tu pueblo Y hay que Te dignaste Alimentarlo Con los misterios Celestiales Hazlo pasar De su antigua Condición De pecado A una vida Nueva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No podemos sentar Queridos hermanos Les agradezco A todos Por todos Los sacrificios Que han hecho De los diferentes Estados Que han venido Yo sé que Hay muchos Que han venido A ver Vamos a Tratar de investigar Aquí rapidito De Indiana ¿Quién está aquí De Indiana? Pónganse de pie Bienvenidos Nuestros hermanos De Indiana Iowa ¿Quién viene de Iowa? Muy bien Michigan El estado De Michigan Bienvenidas Hermanas Bienvenidas Wisconsin Alímino de Wisconsin North Carolina Carolina del Norte Texas Desde Texas ¿Algún otro estado Del Medio Este Que se me haya pasado? Florida Desde Miami Florida ¿Cuántos Vineron de Florida? Washington D.C. O Virginia Georgia 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 Desde el estado De Georgia ¿Algo se me pasó? Kentucky Ohio Kentucky Kentucky El hermoso estado De Ohio ¿Qué más? Ya Ya dijimos Texas Bueno Missouri Hay gente Que viene de Missouri Mira nada más Bienvenidos Alguien viene de California 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 ¿Vinieron? Desde allá Allá atrás Bienvenida Bienvenida El estado más hermoso De toda esta bendita nación Illinois ¿Quién es de Illinois? ¿Quién es de Illinois? ¿Quién es de Illinois? Este es un acto eclesial Este es un acto eclesial Un acto de iglesia La iglesia va más allá De sus fronteras Pues una iglesia que se queda dentro de sus paredes enferma Nos dice el Santo Padre Es nuestra misión Abrazarnos Acompañarnos Caminar juntos Cuando las cosas son muy buenas Hay que celebrar Y cuando las cosas no son muy buenas Hay que tener esperanza Que Dios puede más Que la ambición del hombre Que Dios puede más Que la violencia Y la muerte El día de hoy Que gran alegría Que quiero ahora A nombre de esta comunidad de fe Que es muy diversa Como les dije al principio Y a nombre de esta iglesia local Y de nuestros niños Hacer un pequeño presente A Monseñor Silvio Venga para acá No se lo esperaba ¿Verdad? Gracias a todos Aplausos 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 Que es para Monseñor Que es para Monseñor Esta iglesia local De Chicago Quiere abrazarlo a él Pero al abrazarlo a él Y al enroparlo a él Queremos abrazar A todo el pueblo nicaragüense Yo que no soy nicaragüense Mis feligreses que no lo son Queremos abrazarlos En este momento And I just want to say thank you Especially to our parishioners Who are non-Spanish speakers Who are here Also to show Their solidarity For the suffering church In Nicaragua We are one church Regardless of where we are And the church of Chicago Back in the 1920s When Mexico was being persecuted By its government Sent help And was very very much In solidarity With that local church of Mexico And today I'm a priest Serving this church Thanks to the efforts And the fact that Priests and Catholics in Chicago Back when my country Was being persecuted They said we're with you And you're not alone So the church of Nicaragua And especially to those of you Who are not Spanish speakers Thank you for your presence For the gift Of being here today Please stand If you're only English speaker Please stand Those of you who are And really didn't understand Thank you And in the name of our local church We're making this little gift To Bishop Baez And in that gift That we give to him We wish to embrace The entire suffering church Of Nicaragua And so As we say in Spanish Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra Pero pongase de pie Para que veamos El número 9 Porque un 9 de abril Ahí fue cuando el Santo Padre El Papa Emérito Que ahora en paz descanse Benedicto XVI La escogió Para ser obispo Auxiliar De Managua Y lo sigue siendo Por la gracia de Dios Gracias Ahora una cuestión de logística Nada más anuncios de logística Al terminar la misa Monseñor Baez Va a estar disponible En el jardín De la parroquia Aquí saliendo De la iglesia A la derecha El que guste saludarlo Él va a estar ahí Para saludarlo Recuerden que somos muchos Les pido que Sean generosos Con los que están Detrás de ustedes Yo sé que todos Quieren abrazarle Después de pasar del jardín Inmediatamente a la derecha Les invitamos A un convivio De la comunidad Nicaragüense Para que se puedan Conocer Poder compartir Lo que han pasado Y lo que han vivido Entonces saliendo de aquí Pasan al jardín Si quieren saludar A Monseñor Baez Y hasta el punto de atrás En la escuela Es donde está el salón Donde vamos a estar Celebrando todos juntos Gracias a todos Por su participación Y a mi comunidad local Gracias por su paciencia Por estar aquí El día de hoy Yo solamente quiero Agradecer de corazón A esta Querida parroquia Nuestra señora del lago De Chicago Que hoy Ha acogido A este gran número De nicaragüenses Y agradecer a la parroquia En la persona Del padre Manuel Dorentes Que Se ha vuelto Un hermano Muy querido Para los nicaragüenses Un hombre De un corazón Muy solidario Y Que está siempre dispuesto A tender la mano Y agradecemos A la parroquia Todo el esfuerzo Que ha hecho Por esta celebración Y gracias Especialmente Al padre Manuel A quien le damos Un gran aplauso Y le agradezco El regalo Que me dio Porque se ve Que me va conociendo Cada vez más Sabe que soy Como buen nicaragüense De la jornada Del béisbol Y claro Quiere que sea fanático De los Cubs De Chicago No vamos a alargar Más la celebración Solamente Quiero manifestarles Que he vivido Un momento De grandísima Alegría Estoy viendo Rostros conocidos Y otros Que no nos habíamos Podido encontrar Esto es un don De Dios El encuentro El encuentro En el camino Del que habla Del evangelio Y en un camino Que nos lleva A la casa En la que todos Somos hermanos En la homilía De hoy He querido Manifestarles Lo que yo leo Para Nicaragua A la luz Del evangelio De hoy Y sobre todo Como hermano Y pastor Quiero decirles De corazón No tengamos miedo No perdamos La esperanza El futuro De Nicaragua Depende De la capacidad De soñar De la capacidad De organizarnos De la capacidad De ser hermanos Y de querernos Unos a otros No perdamos Nunca La esperanza Les ofrezco Mi oración Y les pido Que ustedes también Oren por mí De esta manera Aunque estemos dispersos O estemos lejanos Estaremos siempre cerca Un abrazo grande A todos Y muchas gracias Por estar acá El Señor Este Con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Podemos ir en paz Podemos ir en paz Y niez Buenos días Todos Todos Queremos ir en paz Nos añadió Gracias. Gracias. Gracias.